por Circuito Éxitos. Mi beso desde aquí, desde Madrid, a todos los amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube Mundo UR. Arrancamos. Así estuvo el día. Buena noticia que tiene y genera preocupación en la colectividad, sobre todo aquellos que gustan de hacer deportes al aire libre, de subir al Ávila, es el hecho de cómo el pasado 18 de marzo autoridades hallaron en el Ávila, el cuerpo de Leonardo Arjona Rivero, un senderista ecologista de 50 años. El periodista especializado en sucesos, Román Camacho, señaló que Arjona padecía de depresión, por lo que en principio los investigadores pensaron que se trataba de un suicidio, pero las pesquisas posteriores descartaron esta hipótesis. Escuchen. Los robos que se han cometido en el Ávila, han robado a funcionarios normalmente en la parte alta, después del segundo descanso, y los otros intentos de atraco han sido por la subida de terrazas del Ávila o por cortafuegos, pero eso de que en el segundo, o sea, antes del primer descanso, donde están las paralelas, como tal, de Salas Nieves, hayan asesinado a alguien, o sea, eso no se veía, yo creo desde el año 93, cuando asesinaron a modelo Marisol, ¿qué se me ha dicho? Sí, no, italiano, no, italiano. Portuguesa, creo que era. Bueno, sobre todo porque este sector es ampliamente visitado a toda hora del día, y estamos hablando, como decía Shirley, pues allí, Shirley Barrague, quien hizo la entrevista, bueno, estamos hablando de una zona de amplio tráfico, de alta afluencia de personas. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a Mary, al alcalde de El Vigía, Lisandro Segura, denunció que los nuevos cortes eléctricos son prolongados, y Merman, la producción en su municipio, además afirmó que el suministro de combustible es un gran problema para la ciudadanía, pues solo dos bombas son subsidiadas y las colas son inmensas. Los cortes del servicio eléctrico alcanzan las 12 y las 14 horas diarias, y esto por supuesto que está generando un gran problema para la industria, para la empresa privada, para los ciudadanos en general, para las amas de casa, porque son demasiadas horas que se estructuran en diferentes cortes diarios durante el día, durante la noche, y que por supuesto está mermando la dinámica productiva de nuestro municipio, que es la capital del sur del lago de Maracaibo. Bueno, y de esta zona nos vamos ahora a Maracaibo. El alcalde de esta ciudad, Rafael Ramírez, denunció que los cortes de luz en la región se han reproducido en el último mes. Ramírez señaló que los racionamientos no son anunciados, lo que impide que exista algún tipo de planificación. Desde que le cambiaron el término al racionamiento para llamar la administración de carga, más nunca volvió a salir algún tipo de horario que uno pudiera organizarse para eso. Y entonces eso ha evitado que nosotros tengamos algún tipo de planificación, que es lo que se queja la gente, que es que no tenemos ningún tipo de planificación, ni siquiera para poder resolver los temas. Y entonces eso trae como consecuencia que tú estés a merced de cualquier horario, porque puede ser siete de la mañana, perdón, siete de la noche, puede ser a media tarde, al mediodía, sin ninguna planificación. Bueno, y esto que vamos a relatar es bastante particular, ¿no? Dentro del ámbito político. El pasado veintidós de marzo, el dirigente político opositor Henry Falcón anunció su retiro de la presidencia del Partido Avanzada Progresista. Falcón aseguró que desde las bases del partido tomaron la decisión de presentar una nueva alternativa en la que se permita aglutinar a las bases militantes de esa organización. Y seguiremos nosotros trabajando, bueno, y veremos cuáles son los caminos que se abren y cuáles son las posibilidades y las oportunidades que pudiéramos nosotros habilitar en el marco de lo legal, para que a posteriori eso sea absolutamente legal. Y en ese necesario reencuentro de los factores opositores que adversamos al gobierno y que esperamos, oye, que allí podamos ponernos de acuerdo, no solo en una narrativa, ponernos de acuerdo también en una estrategia orgánica, una estrategia administrativa de defensa del voto, para que en esta oportunidad, bueno, podamos derrotar no solo la tensión, sino también la dispersión y la comisión que ha caracterizado a la oposición. El presidente de la Cámara de Empresas y Servicios de Telecomunicaciones Casetel, Pedro Marín, señaló que en Venezuela hay un atraso respecto al resto del mundo en torno a las telecomunicaciones. Informó que según un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la penetración de la telefonía celular 3G en América Latina está por el orden del 90%, y Conatel fija que en Venezuela no alcanza ni siquiera el 50% la penetración de comunicaciones 3G que estamos hablando. Fíjense, después hay 4G y ya en algunos sitios del mundo está la red 5G. En este sentido, el resto de la población con líneas telefónicas están dentro del parámetro 2G y con un porcentaje mínimo en 4G. Las cifras que sacó Conatel son muy reveladoras, ¿no? Porque hay un descenso desde el 2013 a la fecha. En el 2013 había alrededor de 30.800.000 líneas de telefonía celular activa. En este momento solamente tenemos 16.500.000. O sea, hay un descenso casi el 50% del 2013 a la fecha. Claro, pero más allá de eso, el que la mitad sea 3G, como dice Lila, o sea, ¿qué son el resto? ¿2G, LTE, Perolito? Hay 2G y hay 4G. En 4G, digamos, el porcentaje es menor a 3G. Es la mayoría de las líneas que hay en Venezuela. Bueno, y nos vamos a Ucrania. Allí estuvo, para tener una visión del conflicto ruso-ucrania, el abogado y escritor Jaime Ballestas viajó a Ucrania para documentar lo que viven los ucranianos durante la invasión rusa. Ballestas dijo que ir al país es un gran encuentro con la tristeza. Llegando al tren que viene de Ucrania con los refugiados que se llama Shajony, allí es doloroso el mirar a aquellos niños, aquellas madres, aquellos ancianos llegando adoloridos con los rostros destruidos de la tristeza, de la desesperación, por lo que todo el planeta Tierra está viendo en este momento que es una de las destrucciones de un territorio más injustas y más criminales que se hayan visto en mucho tiempo. Bueno, a esta hora vamos a hacer el contacto con Ricardo Martínez Osorio, nuestro jefe de página, co-conductor de este espacio, para conocer las tendencias del mundo, cómo se ha movido el mundo el día de hoy. El top del día. Hola Ricky, ¿cómo estás? Hola Mari, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy el día ha estado movido, sobre todo en Venezuela, se volvió a registrar otro fuerte bajón que se sintió inclusive acá en Caracas. Nada fuerte, pero bueno, tiene que ver un poco con lo que estabas comentando en las entrevistas que le dio hoy a Román, tanto el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, como el alcalde del Vigía, que puso sobre la mesa el alcalde de Maracaibo algo muy interesante, la privatización otra vez del servicio, y él alega, cuando era un servicio manejado de manera privada, funcionaba muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué no volver un esquema o mixo o privado que permita primero la inversión que necesita el sector y además quitarse ese peso del Estado de tener empleados y toda la logística que implica tener una empresa, ¿no? A mí me parece interesante ese tema y que hay algo curioso. Yo recuerdo que en año 2015, 2014, esto hablarlo, ponerlo sobre la mesa era un espanto y ahorita ya casi que inclusive sectores del chavismo están casi que muy prestos a hacer esto, ¿no? Bueno, fíjate que recuerdo, Ricky, cuando era la electricidad de Caracas, al amor tú estabas pequeño, pero la electricidad de Caracas era una empresa privada que funcionaba pues bastante bien. Mira, este tema de los apagones, ni pensarlo, ¿no? Y cuando había algún corte, alguna reparación, pues te anunciaban. Pero bueno, ojalá que ya que el gobierno está revisando buena parte de su política económica tomara esto en cuenta, ¿no? Incluso yo recuerdo que citan cuando yo era pequeño, yo no tengo un recuerdo de niño que se haya ido a la luz en mi casa. O sea, eso es una cosa que siempre, cosa que los niños nuevos, los niños de esta generación, creo que sí van a tener en sus recuerdos muchas veces apagones en su casa, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo un apagón famoso donde yo estaba chiquita, pero no fue en Venezuela. Era noticia, era. Ah, ok. No, pero es que no fue en Venezuela, fue el apagón de Nueva York, que eso fue bueno. Claro, claro, muy recordado. Eso fue grandes titulares cuando yo estaba pequeña. Y fíjate, era una ciudad como Nueva York, así que en Venezuela, pues esto no era un tema. Pero si es un tema, Ricky, el día de hoy, me imagino que ya también en Venezuela, pero aquí, oye, vale, lo sucedido ayer con la selección italiana, quedó por fuera. Además fue Macedonia que lo sacó. Sí, y sobre todo que es la segunda oportunidad que ocurre esto, ¿no? Y eso es lo que ya también hace que unas... Pero yo creo que lo que estaban comentando esta mañana, Giancarlo, con Román, me parece que sobre todo pierde como el mundial, ¿no? Que un equipo tan importante como Italia no esté presente por lo importante de la selección y porque además es una... Todo el mundo espera verlos jugar y, bueno, lamentablemente otra vez. Yo creo que el sistema ha cambiado mucho y eso es lo que genera que equipos como este no queden por fuera, ¿no? Sí, bueno, esperando esta noche el juego de la Vinotinto. Desde aquí en Madrid le estamos ligando a la Vinotinto, estamos un grupo reunido para ver este juego, fíjate, lo que genera el fútbol a aquellas personas que están fuera del país, sobre todo la importante comunidad de venezolanos aquí en España. Bueno, ¿qué más? Oye, cuéntamelo de Henry Falcón. Yo no entiendo nada. ¿Estás sacando un nuevo partido? Por favor, cuéntame. Tú sabes que eso es algo muy curioso, que yo siento que él ha querido pasar por debajo de la mesa, pero yo creo que es interesante hablarlo rápidamente. Él es el fundador de Avanzada Progresista y es un partido grande que, bueno, que tuvo su liderazgo importante, sobre todo en Lara, ¿no? Y ahora de la noche a la mañana le quitan el partido a su principal líder porque es indiscutible que detrás de la tarjeta de Avanzada Progresista su principal líder es Henry Falcón y ahora se ve sin partidos Henry Falcón y va a tener que volver a hacer todo, fundar un partido de cero, ¿no? Yo creo que eso, bueno, hay alguien que le quitó el partido, ¿no? Pero se lo quitaron los propios miembros del partido, ¿no? Tú sabes que ese es el tema. Es la misma jugada con Acción Democrática, ¿no? Sí, no, es similar. Es decir, el judicializar los partidos genera que, bueno, que a veces líderes internos, sobre todo que manejan el aparato del partido, seguramente un secretario de organización, esas figuras que manejan mucho las estructuras internas del partido, bueno, finalmente se quedan con la estructura, siendo él el principal líder del partido. Pero al final, cuando tú te quedas con el símbolo y el liderazgo se va a otra organización, al final las organizaciones son eso, son los líderes que están en ella. Si se van los líderes, la marca, o sea, la tarjeta, al final, ¿qué es la tarjeta de Henry Falcón, no? Claro. Pero bueno, cosas que pasan en la política. Bueno, que otro tema es tendencia. Estoy viendo que hay un tema en el cual está involucrado Paraguay. Sí, Doja Cat, una cantante estadounidense, estuvo allá, iba a hacer un concierto, al final el concierto se suspende, y bueno, ella tuvo ciertos inconvenientes, porque entiendo que la fanaticada trató de conversar con ella, y al final como que no logró que ella la saludara, un poco como dicen los fanáticos de ella en Paraguay, que es muy parecido a artistas como Luis Miguel, que no le gusta como tener relación con la gente, aunque muchos también alegan, inclusive dice la cantante, bueno, yo fui a cantar, no a compartir, y al final no se dio el concierto por un evento que se dio en el momento, que no es culpa de ella, y porque ella tenía que verse con la gente. También a veces la gente se hace unas expectativas, sobre todo por lo que hacen las redes sociales, que tú sientes que los artistas son muy cercanos a ti, que bueno, que no necesariamente la gente tiene que verse contigo, más allá de que cante, pues ella lo que va es a cantar, ella no prometió verse con gente, ¿no? Claro. Bueno, y va a ser tendencia seguramente este fin de semana, el tema de los Oscars. Sí, claro. Inclusive aprovecho a hacer la cuñita el día domingo, a la misma hora de los Oscars, van a estar transmitiendo por nuestro canal de YouTube, mundour.com, en YouTube y en la página web, Luis Carlos Díaz y Nur Isa, van a hacer una especie de tertulia, conversando sobre lo que está pasando en tiempo real. Qué bueno. Así es. Bueno, con eso cerramos, Mari. Con eso cerramos, pero miren, amigos, vamos ahorita a escuchar a Howl Notes. Ya lo tenemos aquí. I can go for that. Y después, no se pueden perder este After Office, con Rafael Arraiz Luca, profesor, historiador, poeta, co-conductor de un espacio maravilloso en onda, junto con el Sensei Lazo. Así que no se pueden perder este uno por uno que vamos a tener con el profesor Rafael Arraiz Luca, porque además creo que su playlist no tiene mucho que ver con el mío, cosa que me encanta, porque así eso va a ser un contraste total. Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Hoy tenemos a Valeria Fernández Con su personalidad Hola Mari Con estos consejos En materia de belleza En materia de moda Que siempre nos dan un tip necesario Sobre todo de cara a las salidas Este fin de semana ¿Cómo estás Vale? ¿Cómo te ha ido? Ay bien Mari Bueno gracias a Dios Súper bien De verdad súper contenta Como siempre De estar en este espacio contigo Bueno cuéntanos ¿Qué nos tienes para hoy? Mira para esta semana El tip que le voy a dar a la gente Es que recuerden Que el fast fashion Es decir Todas estas piezas Que en verdad Usamos nada más por tendencia Y que realmente No nos van a funcionar Más adelante Todo este tema Por lo menos A la moda de los 90 De principios de los 2000 Bueno realmente Es lo que estamos viendo ahorita Como en la palestra de la moda Vemos ahorita Que por lo menos La mini mini falda De Miu Miu Está volviendo Bueno a verse Este En las calles De las ciudades Como donde predomina Más la moda Todas estas faldas Súper chiquitas Que bueno Que son del principio De los 2000 Bueno pero fíjate una cosa Vale Yo lo que le recomiendo A la gente Es que no bote nada Porque yo estoy Totalmente Estoy usando Las chaquetas Que yo usaba En los 90 Las estoy reciclando No las bote Y bueno Yo creo que mi hija Tiene una cantidad De chaquetas Que soy igualita De la que yo tenía Es que totalmente Y como dicen Muchos expertos Que la historia Cíclica La moda También tiende A ser cíclica Por eso Esas piezas Como tan fundamentales Como son los pantalones Las chaquetas Ahorita A veces hasta los zapatos Tenemos que guardarlas De verdad Yo también estoy usando Ahorita Muchísimas cosas Que usó mi mamá En los 90 Este que fue como Su época Más o menos De tener mi edad Y usar todas Esas piezas Que yo ahorita uso Por lo menos Estábamos hablando Hace un tiempo Justamente De los pantalones De talle bajo Que se usaron tanto Yo siempre digo Que eso me recuerda De Mateo Cristina Aguilera En sus inicios Saliendo Del club Disney Es justamente esto Es empezar Tener siempre vigente Estas piezas Que no son Como que Las vamos a La compro ahorita Porque ahorita Está de moda Sino cosas que realmente Nos vayan a funcionar Para mucho con este tema Justamente de la moda Ecológica De realmente saber Comprar Rehacer clóset Clóset inteligente Todo este tema Te propongo ese tema Para el viernes que viene Cómo es esto De un clóset inteligente Y que nos ayude A cada uno de nosotros Pues a A tener uno así Me encanta Me encanta Buenísimo Mari Así lo haremos Un abrazo Valeria Valeria Fernández Un abrazo Mari No se pierdan También su podcast The Fashion Lab Nos vamos ahora Ya de una Es Uno de nuestros referentes Dentro de El staff De los circuitos Unión Radio Y tiene un programa Que últimamente Está Pues bueno Arrancó este año Este programa Pero Ese Revisando Pues la Las estadísticas Es uno de los Podcasts más vistos Dentro de la página De donde Estamos hablando De Rafael Array Luca Poeta Historiador Profesor universitario Y muy bueno ¿Cómo estás Rafael? Te saludamos Gusto saludarte Marisabel Bueno Quienes Lo conocemos Hace un tiempo Sabemos que le dicen Caque Así es Que chévere Igualmente Igualmente Que bueno Me encanta Y bueno Vamos a arrancar Mira te cuento De qué va esto Y le cuento A la audiencia Esto va De dos amigos Que un viernes En la noche Este bueno Tiene su Su música Y se van poniendo Su música Y se echan cuentos Así que Yo creo que Es lo ideal Para un viernes En la noche Uno desearía Que esto fuera Como diría Unai Con los pies Debajo de la mesa Y con muy buena Hidratación Pero bueno Te valga La imaginación Unai siempre Con buenas ideas Mira Rafael Yo Vamos a arrancar Yo sé que Ricky Ya lo tiene Por ahí Vamos a arrancar Yo voy a arrancar High Voy a arrancar en alto Porque además Es un tema Que escogimos Bueno porque es viernes En la noche Tenemos ánimo Hay marcha aquí En Madrid Y fue un concierto Venimos esta semana De un concierto Que se llevó efecto En República Dominicana De este Que es uno de mis grupos Preferidos Coldplay Y el tema Higher Power Bueno y creo que Está sonando Este tema Este tema A mí me encanta Rafael Todo lo que Claro Pero fíjate Que quisimos hacer Honor a Coldplay Yo vi que tienes Por allí Algo Algo De otro maestro Dominicano Al cual ellos Rindieron culto En este En este En este concierto De República Dominicana ¿Te gusta Coldplay? Muchísimo Pero muchísimo Y Bueno lo que pasó El martes 22 En Santo Domingo Fue el homenaje De Chris Martin A Juan Luis Guerra Cantando en español Bachata Rosa Es un momento Extraordinario Porque primero Él está haciendo Un esfuerzo muy grande Porque habla un español Un poco rudimentario Pero lo hace muy bien Con su guitarra Y es un detalle Además tan bonito Una banda De la importancia De Coldplay Va a tocar A Santo Domingo Y se empeñan En cantar algo De Juan Luis Guerra A mí me pareció Eso algo Muy emocionante Bueno fíjate Que cuando estuvieron En Argentina Hicieron un homenaje A A Soa Estéreo O sea que Claro Es parte De lo que De lo que habla De ellos Un grupo que Definitivamente Un grupo que Reprioriza cosas Bonitas Las cosas bonitas De la vida Para mí Al día de hoy Es la banda Más importante De nuestro tiempo Coldplay No tengo la menor duda Y los conciertos De Coldplay Y el liderazgo De Chris Martin Es algo Que yo creo Que están haciendo historia Definitivamente Bueno a ver Con qué nos sorprende Rafael Ricky Ricky yo no Ricky Sí 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 Yo no estoy oyendo Allí Quizá porque Mi niñez Sigue jugando En tu playa Y escondido Contra Mi novio Él no lo sabe Él no lo sabe Yo se lo confesé Pero después Nos peleamos Manuel y yo Porque se metió Un poquito Con la política De aquí Y no entendía Muy bien ciertas cosas Pero después Después la entendió Mira Pues esa canción Es algo Maravilloso Yo no sé Si sabes Marisabel Que es la canción Probablemente Más escuchada En la historia De España Allá la consideran Es algo Pero conmovedor Es la canción De los españoles Después del himno Nacional Oye No sabía Que tenía Tanta importancia Mediterráneo Aquí Es un himno Es un himno Completo Para los Para los españoles Pero no solamente Los catalanes No No Para todos Pues bueno Aunque haya Una España Atlántica Igual Esa España Atlántica Abraza Al Mediterráneo Y Y Cerrate Es un cantante Español Por supuesto Que de origen Catalán Pero En España Lo sienten Muy propio ¿No? Yo no le escucho A él Que se añora Y que se quiere Marino No te estamos Escuchando a ti Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Éxitos Mundo UR Radio Con María Isabel Pájara Todos nuestros mundos Por Circuito Mira Rafael Ese tema que está sonando Es John Mayer A mí me encanta Mayer Me parece que Que todo el tema Acústico Este de él Oye Evoca Evoca momentos Muy chévere Pero ese tema Particularmente Lo escogí Porque Te cuento Yo tenía tres años Sin ver a mi hija Este tema Se titula Dores O sea Sí Yo tenía tres años Sin ver a mi hija Y Yo no sé Si tú tienes Tus hijos Fuera también Pero Lo que representa En los padres Venezolanos La diáspora De nuestros hijos Es algo tremendo Es un dolor muy fuerte Este Que yo creo que Nos ha marcado Como generación Como generación Totalmente Y como generación Seguramente de abuelos Porque bueno Muchos de nosotros Ya seremos abuelos De visita Abuelos de Vía además Por 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 Zoom Abuelos digitales Entonces Bueno nada Tener a mi hija aquí Este Quise compartir con ustedes La felicidad de ver a mi hija Después de tres años Mira que belleza Yo tengo a mis dos Hijos en Madrid Y a mis tres nietas Allá Imagínate Si De modo que sé Sé lo que te está ocurriendo Y es muy duro Pero yo no pierdo Las esperanzas De que regresen Algún día Ojalá Ojalá Yo hablaba eso Con una Y hace un momento Y decía Bueno Ya hay vidas hechas aquí Pero bueno También hay muchas cosas Por hacer en nuestro país Así es Bueno Vayamos a la tuya Muy bien Aquí está Ricardo Poniéndola Eso es una belleza Ja 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 No olvido una garza mora Dándole combate un ritmo Así es como se enamora Yo vi de una garza mora Dándole combate a un río Así es como se enamora Tu corazón con el mío Eso es un prodigio Sí Una cosa prodigiosa Simón Díaz es algo Pero yo no sé Si los venezolanos Tenemos conciencia De lo que significa Simón Díaz Es algo Es un gran honor Para un país Tener un cantante Un compositor Como este Yo no sé si recuerdas Un concierto De Caetano Veloso Oye Esa versión Te lo digo Dios Qué cosa tan Maravillosa Imposible no llorar Con eso Imposible Sí La versión de Caetano La propia de Simón Es una maravilla Pero la de Caetano Veloso Es de una importancia Además De una importancia En la historia De la música latinoamericana Claro Porque además Es el reconocimiento De uno de los grandes cantantes Y compositores brasileños A Simón De una cosa Pero fabulosa De verdad Te toca a ti Me voy Sí Pero Puedes subir el tono Puedes subir el tono Vamos Adelante Puedes subir el tono Esa es una de las bandas preferidas Genesis No sé si te acuerdas De esa época Por supuesto Por supuesto Y de Peter Gabriel Cómo no Cómo no recordarlo Peter Gabriel Que fue el que inició Genesis Claro Después se quedó Phil Collins Sí Y bueno Este Ellos se han reunido De vez en cuando Y de cuando en vez Pero para mí Todo lo que generan ellos Además Toda la importancia De lo que fue el rock sinfónico En su momento Yo creo que también Nos marcó una generación Este tema Se titula Turn in on again Y bueno Es un tema No muy conocido De ellos Pero a mí me encanta Sí Es muy muy bueno Grandes músicos Grandes músicos Sí señor No, no, no Cuando uno Mira Cuando uno escucha Coldplay Incluso cuando uno escucha YouTube Uno siente cierta reminiscencia De lo que fue esa movida Del rock sinfónico Pues claro Es como una continuidad Sí Es como un Hay un guiño Un hilo conductor Total Y esta canción Que vas a oír ahora Es la más canalla De su autor Todos le dijeron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llentos Ya estaban muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta Muy tarde Ningún reproche Te hacía Lo más Que te preguntaba Era que si me Quería ¡Qué maravilla! Y ahí entra Joaquín Sabina Escogieron La versión Con Que la anticipa La cantante Pero igual Funciona Y sin embargo Te quiero De Sabina Es algo Extraordinario Oye Sabina No es un tipo Que tenga Una gran voz Pero no importa ¿Verdad? No importa Es la voz Del hombre Que está en el Digamos Fumando Y con los codos Apoyados Como dicen los franceses En el zinc Sí Para no entrar En estos temas De Mucho más profundo Mucho más profundo Sí Alguno diría Que es la voz Del pecado Del divino pecado Pero bueno También También que sí Un gran cantante Un poeta Extraordinario Joaquín Sabina Esa pareja Que hizo con Serrat En una gira De conciertos En dos oportunidades Fue algo Inolvidable Y ya Ya eso pasó Porque Tu primer novio Juan Manuel Se retira Este año Sí Tú sabes Que yo tuve oportunidad Más adelante Lo vamos a escuchar De ver a Serrat Ana Belén Lo debes haber visto También cuando estuviste En Venezuela El gusto es nuestro Sí Qué maravilla Ese cuarteto Con Miguel Ríos Y el Y Víctor Y Víctor Manuel Es de los De los conciertos Más hermosos Que yo he visto En mi vida De acuerdo Allí estuvimos Una maravilla Bueno Te tengo algo De eso Después más adelante Pero ahorita Nos vamos con The Boss Rules Sprinting Y Bailando en la oscuridad Es una referencia En el rock De los De los ochentas Ese Ese rock Duro Ese rock Bueno Por algo Lo llamaban El jefe O lo llaman El jefe Y Y bueno Este tema Es icónico Para aquellos Que Que los ochenta Este Nos dábamos Y nos Y nos pagábamos El vuelto Con el rock De esa época Si Y casualmente Lo escogimos Los dos Tu escogiste Tu escogiste Si Yo escogí Este tema Este Dancing in the dark Para mí Esa canción Que casualidad Para mí Por eso pusieron R y M Aquí en el En el Guión Lo estoy viendo Porque Para mí Esa canción Es algo Bueno Y él Bruce Sprinting Para mí Es la tapa Del frasco En el rock Americano Porque él tiene Una cosa Que recoge Como el espíritu De ese país Totalmente Totalmente No sé si has visto Que me encanta Que es Born in the USA Ah Si 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 Excelente Mira Hay un concierto Uno de los últimos Conciertos De él En Londres Donde él saca A bailar A la mamá En esta canción En Dancing in the dark Y le extiende la mano Y se trae a la madre Que tiene 86 años Y tú ves Tú ves a la mamá Y es como La madre De Woody Allen Te acuerdas En aquella película Que es una señora Bajita Catirita Con unos antiojotes Una judía Clásica Que es el caso De ellos Ellos son judíos Y eso también Habla mucho De lo que son Los Estados Unidos Ese país De oportunidades Donde unos inmigrantes Llegan Y hacen La carrera Que hizo Bruce Springsteen O Andy Warhol Andy Warhol Era polaco Y mira Es el emblema Del pop art norteamericano Un país hecho de todos Y para todos Mira Y tú sabes Que me da mucha curiosidad Este tema Que vas a poner A continuación Ah Sí Cuéntame ¿De qué se trata esto? Bueno Natalia La Furcat Yo debo Reconocer Marisabel Que estoy Muy enamorado De ella Esta es una Cantante Y compositora Mexicana Que es Prodigiosa Esta canción Es de ella Tú sí sabes Quererme Y ella Trabaja con un grupo Que se llama Los Macorinos Que está compuesto Es un grupo Fabuloso De muchos músicos Músicos De 80 años Y de 20 Es una mezcla Y yo creo que Natalia La Furcat Es una suerte De Esencialización De la música Mexicana Porque no es La ranchera Tradicional Tiene muchas raíces De folclóricas Mexicanas Pero es ella Es ella Además es una mujer Que no llega a los 40 años 30 y pico de años Y a mí me conmueve Esta canción Es bellísima Bellísima Ella tiene Oye Una Una recopilación Además De toda la época De Agustín Lara Que es una belleza Una belleza Claro Claro Bueno Yo te voy a dejar A que Que despidamos Yo voy a saltarme La mía Que es Boys Don't Try Pero yo voy a dejar Que despidamos Con otra tuya Con la que nos Ibas a dispensar Posteriormente Que es Bachata Rosa Por favor Adelante Que belleza Del poeta De la bachata El gran poeta De la bachata Que es Juan Luis Guerra Mira Tú que eres poeta ¿Qué representa Dentro de la poesía Latinoamericana Además una poesía Muy particular Para cantar Como es la poesía De Juan Luis Guerra ¿Qué representa Juan Luis Guerra? Mira A mí me parece Un prodigio Juan Luis Guerra Las letras De sus canciones Y en particular Esta Son poemas Extraordinarios Extraordinarios Así como Yo no sé Así como Lo que decía Octavio Paz De Juan Gabriel Octavio Paz Llegó a decir Que uno de los Mejores poemas De la poesía Mexicana Era querida De Juan Gabriel ¿Sí? Asimismo Lo reconoció No Impresionante Bueno Por supuesto Yo estoy muy lejos De ser Octavio Paz Pero puedo decir Que uno de los Más bellos Poemas Latinoamericanos Es Bachata Rosa Y varios otros De él Porque No recuerdo En este momento El nombre De esa canción Pero Me sube la Billy Rubina También es una Preciosidad Y se baila Una preciosidad Que se baila Mi queridísimo Profe Bueno Muchísimas gracias Encantado Con este Que gustazo Este Este programa Que belleza Gracias Marisabel Muy rico Bueno Te volveremos a invitar Para pinchar Discos juntos Que fue Bueno Para mí Un gustazo Una delicia Amigos Con este tema Nos despedimos Muy buenas noches Trabajamos para ustedes En la Gerencia de Producción Yohara Párez En la Jefatura de Producción Ricardo Martínez Osorio También con Conduciendo este espacio En la producción André Lerman En los controles Jonathan Aguilar Y Miguel Rivero Conversó con todos ustedes Marisabel Párraga Nuevamente gracias Profe Se les quiere mucho A todos Y recuerden El próximo lunes Estaremos con todos ustedes Aquí en otro capítulo más De Mundo UR Radio Chao Disfruten este fin de semana Mundo UR Radio Con María Isabel Párraga Todos nuestros mundos Por Circuito Éxito Mundo UR Radio